La Nave de Moebius Qué raro, ellos no son de llegar tarde Señor, naves del dominio, la nave insignia de Menz las lidera Madre misericordiosa Señor, están sin escudos, no me gusta nada Matt, ponnos al lado, alista los tubos de atraque Comandante, no es una acción inteligente Tú querías la revolución, chico Ya la tienes ¡Suscríbete! ¡Vamos! Date vuelta Arturus Quiero que veas lo que se viene Mi padre no está aquí, comandante Soy Valerian Menks Dueño de la Fundación Mobius Por ende, también dueño de ustedes Dime por qué no debo matarte aquí mismo Porque puedo darle lo que siempre ha querido La oportunidad de salvar a Sarah Kerrigan Los fragmentos de artefacto que han estado recolectando son de origen Sel'Naga Con ellos puedo construir un dispositivo que invierta la infestación que transformó a Kerrigan en la reina de las cuchillas Usted, usted es el único hombre que se le ha acercado y ha vivido para contarlo Conoce sus tácticas Conoce sus estrategias Y sé que arriesgaría todo por la oportunidad de salvarla Señor, dígame que no está considerando seriamente ese trato con Valerian A mí me parece un trato de lujo, Jimmy ¿Kerrigan vuelve a ser humana? ¿Se lleva un tiro en la frente? Tú dejas tu pasado atrás de una vez Y cobras una fortuna No nos adelantemos, Tychus Un asalto a Carbonis es una misión suicida Pondrá todas nuestras vidas en peligro por recuperar a su novia Esto es más importante que todos nosotros, Matt No es por mí Es la única oportunidad de verdad que vamos a tener Y la voy a aprovechar ¿Y entonces qué, Jimmy? ¿Nos traemos a Kerrigan? ¿O la liquidamos? Eso lo decidiré yo Tienen mucho que hacer antes de salir Así que pónganse a hacerlo ¡Oh! ¡Gracias! Señor, estamos recibiendo una transmisión de bucefalo. El príncipe Valerian está en espera en el comunicador. ¡Ah! Comandante Reynor, me pareció que podríamos tener una charla sobre la expedición a Carbonis. Bien... Este es un juego peligroso, hijo. ¿Qué ganas con todo esto? Jim, ¿no te parece que deberíamos...? Ya veo por qué mi padre te quiere muerto. Te hice una pregunta. Todos se preguntan si seré tan buen emperador como mi padre. Pero yo quiero ser más. Quiero probarles que seré mejor emperador y mejor persona. No te costará mucho. Si llegara a reformar a la peor asesina en masa de la historia de la humanidad, hacerla humana nuevamente, con la ayuda del famoso forajido Jim Raynor, no necesitaré más pruebas. Así que no soy más que otro engranaje en tu máquina. Si con eso tienes lo que quieres, ¿te importa? Supongo que no. No. Es el momento perfecto para tomar nueva Folsom, viejo. Todo aquel que alguna vez se opuso a Manks está encerrado allí. Si soltamos a esos prisioneros, no sabrá de dónde vienen los golpes. Tú hazme saber cuándo estés listo para apretar el gatillo. ¿Dónde está Tosh? Ya tendría que haber llegado. Ya dejó la nave. Pensé que tú... Hay una transmisión entrante, señor. Está altamente codificada. Conéctala. Vaya, vaya. El infame Jim Raynor. Mi nombre es Nova. Deberíamos hablar. ¿Qué querrá decirme una de las mascotas fantasmas de Manks? Tosh le está mintiendo. Matt, conecta a Tosh. Estoy seguro de que ya debe de estar escuchando. Los espectros éramos el futuro, pero fue demasiado para ti, niñita. Todos los fantasmas que se convirtieron en espectros terminaron psicóticos, masacrando gente por diversión. Los que capturé están presos en Nueva Folsom. No lo niego, hermano. Ayúdame a sacar a los espectros de Nueva Folsom y juntos derrotaremos a Manks. Tosh quiere reactivar a sus amigos de espectros usando las sustancias que le ayudaste a recolectar. Nueva Folsom está llena de asesinos locos. ¿Realmente quiere que anden libres por la galaxia? Yo te ayudaré contra Manks. Y mi gente también. Ella ni siquiera se unirá a ti. Ese hombre es una bomba de tiempo psicótica. Estará a tu lado hasta que te clave un cuchillo por la espalda. Es el momento de la verdad. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Debes decirme tus verdaderos planes, Tosh. Pero siempre te creeré más a ti que a una asesina del dominio. Ya llegamos hasta aquí juntos. Lo mejor será llegar al final de esto. Ha hecho una mala elección, señor Raynor. Sabía que podía contar contigo, hermano. Hagámosle un agujero a Nueva Folsom. Cargando la base de datos de Nueva Folsom. Deleita tus ojos con esto, hermano. La seguridad está al máximo. Nova debe haberles avisado. Ahora necesitaremos un ejército entero para entrar a ese lugar. Ni siquiera un ejército te hará entrar ahí. Pero un hombre, un espectro en el lugar correcto, puede encontrar la forma. Entonces nuestro progreso depende completamente de Titoch. Yo mandaré a mis hombres con todo el poder que tenemos. Pero necesitarán tu ayuda para ganar terreno. Muy bien. Tú descansa por ahora. Me pondré al frente y despejaré el camino. Tú sigue mandando tropas para mantener la presión. Y yo haré al resto. Hay dos pabellones con prisioneros militares fuera del complejo principal. Si los abrimos, podríamos contar con la ayuda de los reclusos. ¿Qué más? Hay una base del dominio justo en la entrada principal de la prisión. Destrúyela y los guardias se retirarán. Los prisioneros se encargarán del resto. Muy bien, Tosh. ¿Estás listo? Hace tiempo que espero esto. Estoy listo. Desembucha. Desembucha. Muy cierto. Muy bien. Ya veremos. Con mis habilidades de camuflaje, puedo encargarme de todos esos guardias. Y nunca me verán. ¿A tu disposición? Puedo usar una explosión ciónica para derribar grupos de marines. Un pequeño truco que llamo estallido mental. No. Muy cierto. Tal vez sí. Esa torreta del otro lado del puente. Puede verme y alertar a sus aliados si me acerco demasiado, aún estando en modo sigilo. Muy bien. Ya veremos. Todo bien. Hago lo que se me antoja. Muy cierto. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Todo bien. Tal vez sí. Tal vez no. Hago lo que se me antoja. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Todo bien. Hagámoslo. Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Muy cierto. Muy bien. Aguanta allí, Tosh. Mis hombres están en camino para apoyarte. Recuerde, usted siga mandándome trompas y yo haré el resto. Tal vez sí. Tal vez no. 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 Muy cierto. Hago lo que se me antoja. Tal vez sí. Tal vez no. Todo bien. Hagámoslo. Hagámoslo. Muy bien. Ya veremos. Muy cierto. ¿Me llamaste? Abre tu mente. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Todo bien. Hagámoslo. Tal vez sí. Tal vez no. Hagámoslo. Todo bien. Hago lo que se me antoja. Nuestros aliados están siendo atacados. Muy cierto. Muy bien. Ya veremos. Tal vez sí. Tal vez no. Todo bien. Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Hago lo que se me antoja. Hagámoslo. Nuestros aliados están siendo atacados. Muy cierto. Muy bien. Ya veremos. ¿Qué pasó? Todo bien. Hablar es gratis. Convénceme. Buen trabajo, Tosh. Nos estamos acercando al frente. Hago lo que se me antoja. Tal vez sí. Tal vez no. Muy bien. Ya veremos. ¿Qué pasó? Hablar es gratis. Muy cierto. Todo bien. Cuando necesito energía, puedo usar consumo para obtener más. Es cuestión de robarle un poco de vida a un aliado. Cuanta más vida tienen, más energía. No duele... tanto. Hago lo que se me antoja. Hagámoslo. Tal vez sí. Tal vez no. Muy cierto. Convénceme. Todo bien. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Nuestros aliados están siendo atacados. Tal vez sí. Tal vez no. Todo bien. Muy cierto. Hago lo que se me antoja. Hagámoslo. Muy bien. Ya veremos. Tal vez sí. Tal vez no. Todo bien. Hago lo que se me antoja. Muy cierto. Hagámoslo. Todo bien. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Tal vez sí. Tal vez no. Todo bien. Muy bien. Ya veremos. Tal vez sí. Tal vez no. Muy cierto. Necesitas una clasificación. ¿Me preguntas o me dices? Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Muy cierto. Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados. Hagámoslo. Todo bien. Osh. Te estás acercando al primer pabellón militar. Si liberas a los prisioneros ganaremos algunos aliados. Tal vez sí. Tal vez no. Muy bien. Ya veremos. ¿En qué estás pensando? Lo supe antes de... Preparado. ¿Qué pasó? Nuestros aliados están siendo atacados. ¿Cuál? Ajá. Ajá. Desembucha. Continúa. Abre tu mente. Hago lo que se me antoja. Tal vez sí. Nuestros aliados están siendo atacados. Hagámoslo. Hagámoslo. Todo bien. Muy bien. Ya veremos. Muy cierto. Todo bien. Hago lo que se me antoja. Tal vez sí. Tal vez no. Nuestros aliados están siendo atacados. Hagámoslo. Buen trabajo, Tosh. Liberar a esos prisioneros nos ayudará mucho. Todo bien. Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. ¿Te preguntas o me dices? Hago lo que se me antoja. Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Muy cierto. ¿Cuál es el plan? Todo bien. Tal vez sí. Tal vez no. Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. Muy bien. Ya veremos. Hagámoslo. Todo bien. Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Todo bien. Muy cierto. Nuestros aliados están siendo atacados. Tal vez sí. Tal vez no. Hagámoslo. Lo supe antes de que lo dijeras. Hago lo que se me antoja. Todo bien. Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. Hagámoslo. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Hagámoslo. Muy bien. Ya veremos. Todo bien. Muy cierto. Todo bien. Todo bien. Tal vez sí. Tal vez no. Hago lo que se me antoja. Muy bien. Ya veremos. Muy bien. Hago lo que se me antoja. Muy cierto. Todo bien. Muy bien. Ya veremos. Todo bien. Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. La base de nuestros aliados está siendo atacada. La base de nuestros aliados está siendo atacada. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Hagámoslo. Hagámoslo. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Lo que se me antoja. Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. Nuestros aliados están siendo atacados. Todo bien. Hagámoslo. Ya estamos encaminados. Manténlos ocupados mientras armamos una posición de avanzada. Muy cierto. Estás cerca del segundo pabellón militar, Tosh. ¿Tienes ganas de hacer amigos nuevos? No te preocupes por nosotros, Tosh. Nos mantendremos ocupados mientras tú liberas a los prisioneros. Tal vez sí. Tal vez no. Nuestros aliados están siendo atacados. Todo bien. Hagámoslo. Hago lo que se me antoja. Ahora, ¿me preguntas o me dices? Muy cierto. Tal vez sí. Tal vez no. Nuestros aliados están siendo atacados. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Todo bien. Hagámoslo. Muy cierto. Nuestros aliados están siendo atacados. Tal vez sí. Tal vez no. Muy bien. Ya veremos. Hago lo que se me antoja. Muy cierto. Todo bien. Nuestros aliados están siendo atacados. Tal vez sí. Tal vez no. Hagámoslo. Muy bien. Ya veremos. Aquí lo que se me antoja. Ahora que ya liberamos a esos hombres, podemos abrir al medio a este lugar. Muy bien, Tosh. Todo bien. Muy bien. Nuestros aliados están siendo atacados. Tal vez sí. Tal vez no. Tosh, tenemos un misil nuclear listo. Danos un objetivo. No te acerques demasiado al blanco. Hago lo que se me antoja. Muy bien, ya venimos Tal vez sí, tal vez no Muy cierto Hagámoslo Muy bien, hago lo que se me antoja Muy bien, ya veremos Muy cierto Tal vez sí, tal vez no Todo bien Tal vez sí, tal vez no Hago lo que se me antoja Muy cierto Aquí Tal vez sí, tal vez no Muy bien, ya veremos Muy cierto Todo bien Hago lo que se me antoja Hagámoslo Tal vez sí, tal vez no Muy bien, ya veremos Muy cierto Hablar es gratis Todo bien Muy bien, ya veremos Nuestros aliados están siendo atacados Hagámoslo Hago lo que se me antoja Todo bien Tal vez sí, tal vez no Nuestros aliados están siendo atacados Muy cierto Hagámoslo Tal vez sí, tal vez no Muy bien Nuestros aliados están siendo atacados Hago lo que se me antoja Todo bien Muy cierto Nuestros aliados están siendo atacados Muy bien, ya veremos Hago lo que se me antoja Todo bien Hagámoslo Hagámoslo Todo bien Hago lo que se me antoja Hagámoslo Hagámoslo Acabas de desatar una pesadilla sobre todos nosotros, Reynor Que el cielo te ayude Y las paredes se derrumbaron Sean libres, hermanos y hermanas Una vida nueva los espera Una vida nueva los espera Gracias.